Bienvenidos a esta noche del recuerdo, el rememorar aquella época tan linda. Y elegimos cerrar el 2023 con lo que más nos parece que nos representa a todos los que estamos acá. Que fueron esos boliches que marcaron la historia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a la gente del patio, a la gente del día de Escobar. Les pedimos un fuerte aplauso para todos nosotros y para ellos. Y bueno, me va a tocar arrancar. Están realmente, ellos creen que están haciendo la previa en Chet Set, ¿no? O algún otro barcito que había acá por la zona. La historia arranca en la década del 60 con el ciervo, Rolando Cófele. Buenas noches. Buenas noches. En el 63. Contame cómo era eso. Bueno, el ciervo, yo tenía 13 años. Y más bien lo veía desde afuera. Entré cuando tenía 15, creo. Y tenía sillones, me acuerdo, pasaba música. Era toda una novedad, era algo nuevo, absolutamente nuevo. Lo conocido para nosotros porque los bailes eran los clubes. Que venían las orquestas típicas, que tocaban post-croc, ese tipo de cosas. Y bueno, se bailaba el tango. Y bueno, y para nosotros era todo de nuevo eso. Porque estaba la movida un poco tropical, de la Pobacol y los sectores imperiales, ese tipo de grupos. En Boca del Tigre y en Vino Valier. Pero lo de la confinadería bailable era toda una novedad. ¿Cómo era arrancar la noche en Escobar? No, no había previas como existió después. Se salía, se cenaba en casa, después se salía. Si tenías un vaquero, un par de mocacines, un saco azul, si tenías, porque no hubo más que eso. Alguno una camisa cuadro, que es lo que se usaba. Los vaqueros eran los parwes o los astronautas, que no cualquiera tenía. ¿Quién eran los astronautas? Era un vaquero, que era distinto, que generalmente eran blancos. Y bueno, el que tenía los astronautas era toda una novedad. Bueno, y después de las noches, era toda la noche, hasta las 5 de la mañana. Y quizás después de Boca del Boliche sí se iba a un bar y se seguía. Algunos hasta que amanecía, pero en invierno más que nada. ¿Cuál era el gancho para que las chicas salieran? Bueno, no pagaban entrada, por ejemplo. Y hasta determinada hora, no sé si tenían alguna que otra ventaja, no sé, o le daban alguna cosa gratis. Eso no me acuerdo. ¿Qué tenía la noche de Escobar en ese momento? Ir a bailar a la vez en Boca del Boliche. Algunos iban ahí, otros iban a los clubes. Eso es lo que había ahí. Ir a la pizzería. La pizzería estaba lo que ahora está ahí en Tapia Cruz, que era de los hermanos Rangones. Se llamaba Pizzería Real, porque la Tapia Cruz era la calle Real. Venía de esa época, venía de Renato, más o menos. Y bueno, se salía, se comía pizzer y después iba a bailar. Eso es más que nada. Y dar la vuelta a la plaza. El que tenía autos daba vuelta a la plaza, y daba vuelta a la plaza, y daba vuelta a la plaza. ¿Cuál era el gancho de dar vuelta a la plaza? Y el que tenía autos, que por ahí se los veía a una chica, ¿viste? Hay algo que forma parte hoy de tu historia. Quisiera saber a quién conociste en alguno de esos lugares que frecuentabas, décadas de 60, 70. Bueno, yo en realidad no la conocí en un boliche, porque a mi señora no la dejaban salir. Pero sí la invité a un boliche que era 15, o sea, en la matiné. Como no la dejaban salir, a las tardes sí salían. Para una esposa, que va a haber una amiga, que va a ser. Entonces, en la matiné de Quint, que estaba enfrente de la plaza, un domingo. Bueno, y ahí, después de haberla preguntado, me encontraron de casualidad muchas veces con ella. Esa casualidad a propósito. Bueno, ahí empezó nuestra relación, que todavía duró hoy, hace 53 años. 53 años casados con esa señora, a esa nena, a esa joven que la ibas a buscar. Tenía 19 años la nena. Claro, güey. Ya era grande, ya estaba en condición de elegir. En condición de elegir. Y vos, digamos, te sumabas ese plan de la matiné con el solo objetivo de... Para que ella pudiera ir. Para que ella pudiera ir. Claro. Vamos a adelantarnos en el tiempo, vamos a saltear tal vez un par de décadas y nos vamos a quedar en la década del 80. Estoy bien, Fedeli, Alejandro Fedeli, si me voy a la década del 80. Yo empecé en realidad en el 79 con el hermano de Florencia y otros socios, Ale Fontana, Néstor de Felipo, Sergio Leonardi, pasando música en fiestas. Casamientos, cumpleaños y después las fiestas de egresados que juntaban plata a los chicos para hacer el viaje a Berliloche. Nos contrataban y nosotros hacíamos el servicio de Djokovic. Empecé ahí, después nosotros empezamos a hacer alquilar el club independiente, arriba donde está Franoi ahora. Y teníamos unos bafles que habíamos hecho nosotros que pesaban una tonelada cada uno. Y media. Y media, una tonelada y media. Y justamente en la esquina donde estaba Kings, después se llamó Barrabás, después Maxine, justo Maxine había dejado de existir y estaba el local en alquiler. Y yo paso, lo veo un día y digo, che, ¿qué tal si en vez de seguir armando y desarmamos, armando y desarmando, armamos en un lugar y abrimos solamente los sábados para hacer las fiestas ahí? Bueno, esa es buena idea, qué sé yo. Y fuimos a alquilarle ahí a la señora, que era la dueña, antigua dueña de Kings, que a ella le encantaba. O sea, siempre lo... Mientras estuvo viva lo alquiló para Boliche, eso. Una señora muy mayor. ¿La señora Ardemia de Lali? Exactamente, Ardemia. Un personaje. Fue muy raro, porque fue en el año 82. Y en el año 82 tuvimos la guerra de Malvinas. Y ahí nos enteramos que te podías mandar a matar a una guerra, pero no podías hacer coño de un negocio. La verdad que fue duro eso. Porque nosotros tuvimos gente conocida que murió en la guerra. Y acá de Escobar. Entonces, fue duro eso. Pero bueno, cambiando, volviendo a la noche. El que les dijo que sí. Sí. Mi padrastro fue el que dijo, sí, yo firmo. Y firmó. Y no sabía dónde se metía el hombre. Porque a los dos meses que abrimos, nosotros no teníamos ni idea de cómo se manejaba la noche. Cae una razia y nos llevan a 300 personas que había adentro. Y al lunes había que ir al juzgado de menores a San Isidro a declarar y hacerse cargo. Entonces llegamos frente a la jueza de menores y mi viejo siempre dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces le dice, la jueza le dice, mire, yo no tengo nada que ver, le dice mi viejo. El boliche de los chicos, yo puse el nombre, no sé por qué tengo que estar acá. No, mire, lo que pasa. No, pero, bueno, siempre. Sin conocer las leyes, pero discutiendo a mi papá. Y la mujer le dice, mire, señor, esto es así, ustedes no lo saben porque son unos bebés de pecho. Dice, pero acá hay que hablar con el comisario. Era tan sencilla como eso. Bueno, la cuestión que entre los arreglos tuvimos que pintar un par de oficinas de la comisaría. Que, por supuesto, como no teníamos plata, la fuimos a pintar nosotros. Claro. Así que hemos hecho cualquier cosa. ¿Cómo se llamó ese primer lugar? Bueno, ese primer lugar se llamó Stephanie. ¿Funcionaba Stephanie? Sí, funcionaba. Y, bueno, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 18 años. Y todos los que conocíamos de los colegios, del Belgrano, del Santa María, del San Vicente, de la técnica, nos conocían y venían todos a bailar. Así que se llenaba de pendejos como nosotros el boliche todos los sábados, laburaba los sábados. Después, con el tiempo, empezamos a hacer reformas. Lo que hicimos agrandar, qué sé yo, y terminamos haciendo un pincho en la esquina. Y le cambiamos tanto la fisonomía, que le cambiamos el nombre también, ya que estaba. Y pasó a llamarse Martinita. Bien. Y ahí viene la otra parte que es la que la mayoría de nosotros conoce, que es el boom que ocurrió a finales del 87. Pero acá, esta señorita, que la vemos sentada, le vamos a pedir que le pasen el micrófono. Ella ya hacía boliche a los 15 años. Bueno, sí, yo tuve la ventaja de que mi hermano era dueño de César, por eso podía ir. Y tenía todos los custodios que me cuidaban. Yo no, por decirlo así. Por decirlo así. Pero sí, por eso tuve la ventaja de ir al César. Y después a Martinita, obviamente. ¿Cómo era la noche vos, como adolescente, cómo vivías el preparativo para ir a Estefani, más tarde para ir a Martinita? La previa era el yetxe. Era la vidriera, sentarse, tomar un café. En esa época, me estaba acordando ahora, había puesto de moda el wiscola. Tomar un wiscola, el yetxe, y después ir a boliche. Al boliche, y se iba muy temprano el boliche. La hora, a las 11, tenías que estar, porque la hora pico, 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 era a las 2 de la mañana. Yo te ayudo, yo ponía, empezaba a poner movidos a la 1. Exacto. Y a las 2 de la mañana, tenía el momento, digamos. Un momento romántico. Exacto, el momento de los momentos. No, no, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. No, 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 los primeros eran 2 horas así de furia, de movidos. Después venía... Hacía el mix, iba pasando de los movidos a los lentos. Una media hora de lentos, después venía una tanda un poco... No, el Estef, pero el Estefani también. El Estefani también. Sí. Sí, sí, Martinica. Y después, sí, se cerraba siempre con algún otro lento. Sí, había lentos en el medio, después una tanda que había un poco de Rolling Stone, un poco de rock. De repente, en el momento, Heath, Van Halen. Eso. Así, rock nacional, bajábamos al lento por rock nacional y terminábamos. Y después... Los lentos rock nacionales eran al final. Exacto, tal cual. Y después se volvían caminando, me decía Flor. Fíjense, ¿no? La época. Yo me acuerdo que nosotros a veces nos jugábamos en lo que es Parque Belén y nos íbamos caminando. Y no había ni iluminación que hay hoy. No, mujeres solas nos íbamos caminando hasta Parque Belén a la casa de una chica. O a mi casa, pero digamos, no se me ocurría pensar que iba a pasar algo. La inseguridad que hace unos años tenemos, no. No, no, para nada. ¿La moda de esa época se respetaba? Sí, había de todo. Pasamos por todas las modas. La mujer era más femenina. No era esos pantalones más, como hay ahora, que no niego que esté bien. Pero era, o la minifalda, el vestido. En una época empezaron a usarse las calzas para ir a bailar. Y aparte lo que decía él del tema del auto, y uno se fijaba. Ah, mirá, salió con el auto, salió con la moto. Eran puntitos que se iban subiendo. Cambió el auto. Cambió el auto, tal cual. Flor, ¿con qué te quedás de esa época? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, la música. No me canso de pensar en la música, que era lo mejor. Se salía, lo que yo rescato es que se salía con amigos, amigas, en mi caso amigas. Lo que yo veo, por ejemplo, que no pasa ahora, es que el que estaba de novio salía con su novio. El novio salía con su novia, la novia salía con su novio, y se encontraban con sus amigos en mi boliche. No era que salían las chicas por un lado, los chicos por el otro. Esa es la diferencia. Pero yo creo que fue una época gloriosa, muy sana. Éramos sanos. Nos adelantamos un poco más, porque después que cierra Martinica... No, Martinica no cierra, en realidad yo dejo Martinica, Martinica sigue con mis ex socios. Y yo, bueno, me pongo de socio con Martín Pacamanetto, en la entrevista anterior, con su suegro. Y abrimos Zaxes, con el papá del señor, vendiendo las entradas. Y bueno, ahí realmente nosotros hicimos un boliche que rompió todo, en el sentido de que la publicidad lo llevó a que venga gente de todos lados. Ale, antes de que finalmente llegara Zaxes, a Tapia de Cruz, ¿o ya tenías la idea de hacer algo diferente? Sí, totalmente. ¿Y estabas buscando dónde? Sí, estábamos buscando con estos chicos que yo te decía, Eduardo Mattson y Donny Lange y Héctor López. Éramos los cuatro que estábamos buscando alquilar. Y fuimos a ver, hoy lo que es Zaxes, no sé si la gente sabe, es el local de Musimundo, ahí en Tapia de Cruz. Y nosotros fuimos a alquilar el local que da sobre Mitre. ¿Por qué? Porque en el local de Mitre había varios desniveles y para un boliche estaba bárbaro. O sea, era recontra novedoso eso. Pero bueno, no nos quisieron alquilar. Entonces, bueno, medio triste, qué sé yo, seguimos buscando lugar y como al mes me encuentro en Bartucho, que ahora como se llama, Real, Real otra vez, La Real. Me encuentro a Carlitos y me dice, che, mi suero quiere saber cómo hace eso del boliche, qué sé yo. Entonces armamos una reunión y bueno, le contamos cómo era, cómo era la noche, qué sé yo. Y bueno, armamos una sociedad. Y ahí empezamos con la locura esa, que fue una locura, porque para mí fue una locura, porque todo mi capital de ahorro de esos años eran mil dólares y la construcción de Zaxes salió 270 mil. ¿Cómo hicieron para llegar a ese número? Bueno... Ale, déjame decir algo. Sí. Pero acordate que en el medio, que estaba prácticamente terminado el boliche, con los más al suero, el Toto, para mi mamá el Toto y para mí, en Córdoba, si no me equivoco, se derrumba un boliche, un entrepiso y el Toto manda demoler todo y hacer todo nuevo. Ah, sí, sí, eso me había olvidado. Así que todos los entrepisos que estaban, los tiraron abajo y los hicieron nuevos, los hicimos nuevos, con columnas de guía de rotor recontra reforzado. Y bueno, la verdad que era un tanque de guerra, los bichos. Era... lo que brillaba era oro ahí, la verdad que por eso salió lo que salió también. Y en esa inversión, o sea, yo soy un eterno agradecido a mi vieja, porque mi vieja fue la que, a espalda de mi viejo, pidió los 89 mil dólares restantes a prestamista, o no todo, pero la mayoría. Y bueno, después de un año, lo pude devolver antes de la explosión de la hiperinflación de Alfonsín, que fue en enero. Fue tremendo, si no lo devolvía ahí, no lo devolvía nunca más. ¿Qué significó Saxes? ¿Qué significó Saxes para Alejandro, para la gente de Escobar? Bueno, yo... Saxes para mí... o sea, yo soy Saxes. O sea, la gente me... la mayoría, muchos me conocen de antes, pero la mayoría me identifica con eso y me para en la calle y me dice, che, ¿cuándo pone otro boliche? Y yo conocí a mi señora ahí... Bueno, todas esas cosas que, bueno, a uno le da un orgullo personal, pero además, como yo siempre les digo a los que me dicen eso, no me hagas acordar que me vuelvo. Porque la verdad que a veces todavía, en la noche sueño que estoy ahí. O sea, fue... es muy fuerte. Fue muy fuerte mi vida y lo sigue siendo. No solamente era tu trabajo, sino el lugar donde vos la pasabas bien. No, yo lo disfruté. No era mi trabajo. Yo puedo decir, realmente, que ganaba plata en un lugar que disfrutaba estar. Salvo el primer año, hasta que devolví la plata a la deuda, que sufría si entraba uno más o uno menos, después lo estanté. Si pudieras definir, ¿cómo era la juventud de esa época? Todo era armonioso, la gente se iba contenta, volvía. Y ese paseo era un boliche que trabajaba viernes, sábado y domingo. Y después teníamos, cuando había un lunes feriado, que en esa época pusieron los lunes feriados, cuando había un feriado en tres semanas, lo pasaban al lunes, hacíamos la maratón. Y eso era, las maratones eran apoteóticas. Arrancábamos a las 6 de la tarde y terminábamos a las 8 de la mañana el otro día. Pero, dejáme agregar que las maratones se apoyaban a todos los grupos de egresados donde celebraban las tarjetas para que generen dinero para el viaje de egresados. Claro, le damos un porcentaje a la entrada. Los chicos traían gente y nosotros le damos un porcentaje para que junten para ir a Barilloche. Cuando vos hablaste de maratón, Flor dijo, hizo una expresión de cuanta nostalgia. Flor, ¿cómo eran las maratones de saxes? Y ya quiero pasar a Gaby, que quiero que me cuente cómo era ser bombero y querer ir a bailar. No, eran terribles. Te cuidabas de la maratón y sabías que eran horas y horas. No te las podías perder. Porque eran asustuosas. Era una locura porque arrancaba muy temprano. Entonces era como que... Si bien no íbamos tan tarde a Beliche normalmente, esto era muy temprano. Así que la tarde ya tenías que estar ahí. Gabriel Pérez. Nosotros lo conocemos, por un lado por su rol como bombero voluntario, también por ser el hijo de Oscar Pérez, el jefe de tarjeteros emblemáticos. ¿Cómo era ser el hijo de Oscar? Ser bombero y tener una vida además de todo eso. Alguien hablaba del suegro de Carlitos. Yo me permito decir, Alfredo Buentonco, como familiarmente lo conocíamos, digo, no estás junto a los bomberos, no le podés por la entrada. Y mi viejo bancándome, ahí me la siente ahora, era, los bomberos entran y no hacen bola. Al principio era, atención, los bomberos, porque los llamaban. En vez de tocar sirena, hacer algo, los llamaban por teléfono. 20-0-38, teléfono de Beliche. Entonces los llamaban por Martín Pena o el que fuere. Claro. Por micrófono. Y después era, por favor, cuidado, no se maten. O sea, como decían, así salían. Y acá, Ale bien hablaba de los Portodia, estaba Gaby, Daniel, no me acuerdo de todos. Era una banda divina. Abrían las puertas y salíamos como piñas. Pero bueno, era un cuartel adentro del sax. O sea, que estaban dentro del boliche, sonaba la sirena y ustedes salían. No, no sonaba la sirena. Llamaban por teléfono en vez de tocar sirena, porque estábamos todos adentro. Todos los bomberos de la guardia estaban en sax. Tan cual. No podían escuchar. Claro, imposible que pudiesen escuchar en el lugar. Tan cual. O sea, depende de lo que sucediera, tal vez tocaban sirena o no. Pero llamaban directamente al boliche, 20-0-38 y salíamos. Todo para allá. 20 tenía seguro. El sax era, tenías todo tranqui, un poquito lento. Venía el tema de las leñas, no me acuerdo el nombre, que así despega la noche del sax. Entonces, venía todo lo que es la música movida, después venían los lento, 4 de la mañana. Nosotros entrábamos a la 1, nos íbamos a 9 y media, y a las 4 estábamos a la lento. Después veíamos. Abre sax en el 87, yo era burrumín, burrumín. En el 89, cuando entramos bomberos, que empiezo como a querer salir del cascarón, mi viejo donde quería asomar la cabeza, me... Oscar era... Sí, sí, sí. Entonces, pasé... Una cuestión personal, que yo quería trabajar, pasé por guardarropa, punta copa, y a la barra. Cuando llegué a la barra, Alejandro me decía, lo que te equivocá, fue... y me la tenía así cortita. Pero antes no lo había hecho... Pero por tu papá, yo nunca fui así. Solamente porque tu viejo me decía, poner el ojo a Gaby, a la bien Oscar. Porque alguien era más grande que yo. Entonces, el respeto era... Total. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Esperemos que esto haya revivado muchos recuerdos de la gente que está acá. Y la verdad es que queremos agradecerles que se hayan acercado a compartir este espacio. A compartir este espacio con nosotros, a recordar. Yo creo que los agradecidos somos nosotros, porque, bueno, son nuestras historias y que la gente las conozca. Está bueno. Están haciendo historia. Están reconstruyendo la historia bolichera de Escobar. Así que muchísimas gracias por haber venido a compartir tantos relatos con nosotros hoy. Y a ustedes también. ¿Le damos la bienvenida a la gente de Estéreo Sueno? ¿Ya están listos? Estéreo Sueno? ¡Aplausos! 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 Con desilusión Con desilusión Desea Que te podra ver Como te apetece De esas luminas Charme que me pusiera Y va 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 ¿Puedo decirlo acá? Subtitulado por Jnkoil No pasa el reggaetón No pasa el reggaetón